Desde este momento voy a empezar Quédate por todo, porque he decidido no pelear de nada Estoy convencido, que lo que ha tenido, me aplaudió, me dueñó Estoy convencido, es como envidiar amores ayeros En este momento, el momento que sirve para empezar de cero Si quiero mirarte, sin dejar de amarte, odiarte no puedo No te quiero en la vida, que no me abandonen, que me dé talento Quiero continuar, haciendo canciones de amor a mi cuerpo Amor a una mujer, no te va a comprender, afloro el sentimiento Buscando ser feliz, enamoré de ti, por Dios no me arrepiento Si no pasamos de amor, si no vamos a regresar, porque no partemos Digo ser feliz, para que sea verdad, que soy papá soltero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!